Día de hoy, continuando con las actividades académicas, me corresponde hablar sobre los aspectos técnicos y la toma de decisiones en atención paliativa. Muchas veces, cuando nosotros tenemos una primera consulta con nuestros pacientes en nuestro servicio, la pregunta para abrir en esta atención, cuando nuestros pacientes son nuevos, generalmente viene la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar? Y aunque suene un poco común esta pregunta, a veces es muy difícil hacerla, porque esperamos que el paciente te diga de buena fe qué es lo que realmente quiere que se haga con él. Entre otras muchas cosas, te dicen que quieren calmar sus síntomas, no quieren estar así, que el dolor me molesta, pero en resumidas cuentas, cuando tú encuentras al paciente y en una etapa que no hay vuelta atrás, generalmente la idea que te transmiten, y te la dicen muchas veces, es que quieren estar tranquilos y morir con dignidad. Dentro de los aspectos éticos, vemos que en la atención final de la vida, podemos considerar buenas prácticas médicas dirigidas a conseguir objetivos adecuados, basados en la promoción de la dignidad y la calidad de la vida del paciente. Los medios que nosotros utilizamos son la atención integral a los pacientes y a sus familias, el control óptimo de los síntomas, el soporte emocional que nosotros intentamos dar y una comunicación adecuada, tanto de los profesionales con los que trabajamos en el servicio, los pacientes, los familiares o los cuidadores de este que hacen a su vez. Y todos estos principios constituyen, finalmente, la esencia de los cuidados paliativos. En la actividad clínica, la necesidad de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre con nuestros pacientes, más aún en situaciones en las que la vulnerabilidad física y emocional es extrema para ellos, es necesario muchas veces establecer métodos de análisis que incorporen los factores involucrados y conduzcan a la decisión más adecuada en cada caso. Por eso es que en la atención de pacientes al final de la vida, es necesaria muchas veces o siempre una buena formación clínica en cuidados paliativos, una adecuada comunicación con el paciente y su familia, el conocimiento, los aspectos éticos que vamos a tener en cuenta de acuerdo a las normativas con las que nosotros trabajamos y ésta sea legal dentro del territorio en el cual estamos. Para hablar sobre los instrumentos de la valoración ética, nosotros nos basamos en los principios de la valoración ética que también están dentro del código de ética y de ontología del Colegio Médico del Perú, que es el principio de la beneficencia, que es la que implica que el médico tiene que hacer el mayor bien posible a las personas, tanto en la relación médico-paciente y recomendar tratamientos que generen beneficio para esto. También está el principio de la no maleficiencia, el cual implica que el médico está obligado a no infringir daño intencionalmente al paciente. El principio de la autonomía es que implica en el que el médico debe respetar el derecho de la persona a ejercer su autodeterminación en la toma de decisiones sobre su propia salud. También está el principio de la justicia que implica que todas las personas deben ser tratadas por igual en todo acto médico y el acceso a los recursos y a los servicios de salud con equidad del Ministerio de Salud. Luego está el principio de la dignidad de la persona humana, es que la persona es el ser que se pertenece a sí mismo, que no puede ser reducido a la condición de objeto y que por tal condición merece el total respeto por parte del personal de salud. Y finalmente, los derechos humanos, que estos son inherentes a toda persona, sin distinción a la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquiera de estas características que pueda presentar. Como hablábamos, el marco legal en el año 2018 se promulgó la ley 30.846, que es la ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, y en el 2021 ya se emite el documento técnico del Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas en el Perú 2021-2023, promulgado por una resolución ministerial, el 939-2021 en Misa, con la fecha del 16 de julio del 2021. Muy bien, entonces, vamos a hablar de definiciones para poder identificar cómo son los aspectos éticos. En las definiciones vamos a hablar de proporcionalidad al principio que sostiene que existe una obligación moral de implementar todas aquellas intervenciones clínicas o médicas que guarden una relación debida ante la proporción entre los medios empleados y el resultado esperable para el manejo de un paciente. Algunos de los elementos siempre deberían ser tomados en cuenta a la hora de juzgar la proporcionalidad de una intervención médica y estas van a ser la certeza del diagnóstico con el cual estamos manejando, la utilidad o la inutilidad de la medida basada en evidencias de las cuales vamos a tomar en acción los potenciales riesgos o efectos adversos de la intervención que pueden llevar junto a éste, las alternativas que podamos tener con sus respectivos beneficios y riesgos, el pronóstico del paciente con o sin la implementación o con o sin la intervención a realizar y la voluntad o las preferencias de nuestro paciente. También tenemos lo que viene a ser la obstinación total que consiste en la aplicación de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias con el objetivo de alargar de forma innecesaria la vida. Estas medidas pueden llamarse también inútiles o fútiles. Muchas veces las causas de la obstinación pueden incluir dificultades en la aceptación del proceso de morir, un ambiente curativo, la falta de formación de la demanda del paciente o de la familia o la presión para utilizar tecnologías diagnósticas o terapéuticas indicadas por otro servicio o por recomendaciones de otras personas que probablemente hayan intentado o hayan visto o tengan conocimiento de este tipo de actividades. Luego está la adecuación del esfuerzo diagnóstico-terapéutico que este concepto se suele hacer referencia a no utilizar o cancelar algún tipo de medidas diagnósticas o terapéuticas cuando se percibe una desproporción entre medios fines y los medios para alargar la vida innecesaria del paciente. El objetivo de caer en la obstinación terapéutica o diagnóstica son basándonos en el principio de desproporcionalidad. Para que la sedación sea considerada ética y legalmente lícita debe reunir condiciones como plantearlo ante un síntoma refractario, no ante un síntoma de difícil control. También dejar constancia en la historia clínica sobre la etiología del síntoma, los tratamientos instaurados y la resistencia a estos, la intención de aliviar el sufrimiento con dosis adecuadas y proporcionadas al síntoma que estamos tratando, se debe ajustar las dosis y la combinación de fármacos a la disminución de la conciencia suficiente, también se debe obtener siempre el consentimiento informado del paciente, de la familia, del tutor o del representante en su caso, la evaluación tiene que ser interdisciplinar y debe proporcionarse por profesionales altamente entrenados y siempre bajo la indicación de estos. La eutanasia. Se extiende que el concepto de eutanasia debe incluir exclusivamente la acción u omisión directa o intencionada encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa y reiterada de esta paciente o de esta persona. El suicidio médicamente asistido consiste en la ayuda intencionada de un médico a la realización de un suicidio ante la demanda de un paciente competente que no puede realizarlo por sí mismo debido a limitaciones de carácter físico proporcionándole la medicación necesaria para que el propio paciente se le administre. Tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido no son legales en nuestro país pero nos ha parecido importante añadir sus definiciones tras evidenciarse la falta de consenso de los profesionales al definir dichos conceptos y que últimamente a través de redes sociales también podemos identificar este tipo de necesidades o de peticiones que podemos encontrar a estos pacientes sobre todo en pacientes jóvenes que tienen un diagnóstico oncológico muy avanzado. Entonces, ¿cuándo realizamos o cómo planificamos anticipadamente las decisiones en nuestros pacientes de cuidados paliativos? Para empezar, la planificación anticipada es un proceso voluntario de comunicación y de liberación entre una persona capaz y los profesionales sanitarios implicados en la atención de nuestro paciente. acerca de los valores, los deseos y las preferencias que quiere que se tomen en cuenta con respecto a la atención que este va a recibir. Fundamentalmente es en los momentos o en la parte final de la vida de nuestro paciente. Participan el mismo paciente que es la persona enferma, los familiares, el cuidador principal muchas veces, personas de confianza y su representante si fuese el caso. En la planificación anticipada de las decisiones se tendrá en cuenta aquellas situaciones en las que las personas no puedan expresar su voluntad. Mientras que las personas que sí tengan capacidad seguirán tomando sus propias decisiones en cada momento, al igual que un proceso de un consentimiento informado. Los factores que determinan para el inicio de este proceso son la muerte o la enfermedad grave de un ser querido, la experiencia de haber estado en riesgo vital como un accidente de tránsito, experiencias de haber tenido un ingreso hospitalario prolongado o varios reiterados, el diagnóstico reciente de una enfermedad grave o crónica o degenerativa, cambios en las expectativas del tratamiento o la curación de una enfermedad conocida, el empeoramiento de los síntomas de una enfermedad mientras haya un deterioro progresivo o cualquier acontecimiento vital que implique una modificación sustancial del proyecto o de su modelo de vida. ¿Cuáles son las ventajas de esta toma de decisiones? Para el paciente, le permite apropiarse de su propio proceso de toma de decisiones y convertir él en su eje y su propio centro. Facilita la expresión de dudas y la aclaración de sus preocupaciones con respecto a todo el índole que le viene con respecto a la enfermedad o el diagnóstico brindado. También aumenta la percepción de control hacia el paciente al darle la seguridad de que sus deseos, sus necesidades o sus peticiones van a ser respetados por el equipo tratante. Ayuda a reducir la angustia porque siempre hay momentos en los cuales vamos indicando cuáles son sus dudas, qué más necesita saber, se explica en base a la experiencia y en guías clínicas, cuáles son los mejores apartados o las mejores recomendaciones que nosotros podemos dar. Disminuye justamente eso, la sensación de indefensa e incertidumbre para este paciente. Fomenta la percepción de que el paciente va a ser respetado en todo momento por el personal de salud. También favorece la relación y la comunicación de este paciente con nuestro profesional o con el equipo tratante. También esto nos ayuda a facilitar la comunicación con sus seres queridos porque cuando tomamos la decisión y es una decisión conjunta tanto de la paciente, del paciente, del familiar, del cuidador principal y de nosotros como tal, hacemos ya sean las reuniones dentro de su casa en las visitas domiciliarias o de repente también en nuestro propio establecimiento dentro de los consultorios que nosotros tenemos en el hospital. También permite liberar a sus seres queridos la carga de tener que tomar ciertos tipos de decisiones en las cuales muchas veces se sienten con la culpa de si tomo esta decisión puede caer conmigo. Si no tomo esta decisión, de repente más adelante me voy a arrepentir de haberla tomado y cuando se conversan estas cosas pues no quedan con la incertidumbre de que podamos hacerlo todo en conjunto en base a las preferencias y también a las decisiones tanto que el representante, la familia y el paciente nos van a tomar. Y facilita la expresión libre y franca de sentimientos cuando muchas veces se les pregunta a los familiares o perdón al paciente sobre qué es lo que pueda pensar o qué es lo que espera recibir del manejo o de las comunicaciones en esta toma de decisiones para nuestro paciente. Para el paciente o su representante o el cuidador principal le permite tener claro las ideas, los deseos y las preferencias de la persona que está cuidando o representando. Facilita la comunicación con el personal sanitario. También disminuye su angustia ante la incertidumbre de las decisiones que debería tomar como representado. También aumenta la empatía con la persona que está cuidando. Lo empodera más como representante de su paciente. Facilita la expresión de sentimientos. Incrementa también la seguridad jurídica. También su seguridad y mejora en los sentimientos acerca de las decisiones tomadas para su paciente. En la toma de decisiones implica una serie de pasos también porque tenemos que dilucidar todas las dudas que puedan tener tanto el paciente y su familiar y para esto tenemos que definir el problema qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los criterios que vamos a tomar tanto con ellos como nosotros los profesionales de salud en identificar cuáles son los criterios de su decisión y cuáles son las preferencias de nuestro paciente y sus cuidadores. Distribuir los pesos a los criterios porque muchas veces vamos a ver qué es lo que realmente el paciente quiere al final de la vida y qué es lo que el familiar pensaba o el personal de salud trataba de hacer entender. ¿Verdad? Porque al desarrollar alternativas ahí nos damos cuenta que el paciente muchas veces te dice yo el día que me quiera ir por favor quiero que me creen y en algún momento hemos tenido pacientes o familiares que se miraban entre ellos cuando ya sabían o tenían planeado comprar un terreno o un espacio en algún cementerio y eso cuando se vuelve la realidad y se comenta todo esto o se lleva a la realidad del paciente dando sus expectativas y dando sus deseos y con lo que ya puedan tener los familiares es muy difícil que pase esto porque generalmente los pacientes tienen los pacientes que vemos en Adi o en Cayetano tienen tantas cosas en la cabeza que muchas veces esto lo dejan al final y esto nos ayuda también para evaluar las alternativas que vamos a tener dentro de todo este proceso al final de la vida y ahí seleccionamos junto a toda la familia la mejor alternativa para tener en este caso muy bien entonces ¿quién tiene que iniciar y desarrollar los procesos de una planificación anticipada de decisiones? cualquier personal de salud o ya sea el médico la enfermera el servicio social los psicólogos que estén viendo a nuestro paciente muy bien entonces para recopilar la información el plan deberá ser registrado adecuadamente en la historia clínica de nuestro paciente tiene que ser revisado periódicamente a medida que vamos haciendo las consultas o las visitas domiciliarias para nuestro paciente a tratar y la comunicación a todas las personas implicadas sea pacientes familiares cuidadores principales o muchas veces también vienen hijos o familiares dentro de provincia o del interior del país para saber cuál es el proceso a continuar sobre su paciente y las personas implicadas tanto en nuestro servicio tienen que estar siempre prestos a brindar esta información y manejar una sola con respecto a nuestro equipo y lo que vamos a tratar entonces esto es una reflexión que Cicely Sanders dio que es la creadora o la madre de los cuidados paliativos a nivel mundial en que tú me importas por ser tú importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance no sólo para ayudarte a morir en paz sino también a vivir hasta el día en que mueras este es una frase o un comunicado que me gustó poner esto porque eso es lo que tratamos de hacer en cuidados paliativos y sobre todo en ADI tanto con mis colegas las enfermeras nuestros psicólogos la nutricionista y todo el equipo que está junto a nosotros apoyándonos esta es la bibliografía que podemos encontrar de todo lo que he podido resumir y eso sería todo y muchas gracias por su atención